Vamos a cocinando con Sara. Yo soy Sara del canal de los Juguetes de Sara. Hoy estamos haciendo un video porque hoy vamos a enseñarle como hacer una torta con solo 3 de dientes, pero no son 3. El último se lo vamos a decir en el final del video. Tenemos 3 de dientes, aceite, huevos de fuego y harina de pan, de torta. Aquí se encuentra en un supermercado, en cualquier supermercado. Aquí se encuentra en un supermercado, en un supermercado, en un supermercado. Ah, espera. Corte, corte, corte. Tengo que quitar el sencillo. Así no. Porque este enviado esto no se puede. Sí, déjalo así. Ahora ponte la gorra. Te ves hermosa. Hermosa. ¡Wiii! ¡Qué bonita! No importa, te ves hermosa. Ok. ¡Qué hermosa! Con ese gorro de chef. Muy bien, empezamos con los huevos. Pero, si tu papá te ha dicho que puedes usar otra estrella, usa la cuchara. Hazla de estas palpitas y si se ve la yema, ya está perfecto. Y para que no salga, la cascada vamos a hacer así. Si la quieren abrir un poquito más, pero no está batida. No sé si ya no está. Bien, vamos a romper la pierna. Si esto parece asqueroso, sí, parece asqueroso. Pero esas cascaras pueden serlo para las plantas, crece mucho. Ahora vamos con el otro. No hagan esto en casa. Esto es sucia mucho. ¡Qué asco, qué asco! Bueno, no es una forma, es una forma elegante. Así se hace. Esto, voy a ver si... Para que no sepan, para que no haya cascada para que sepan. Vamos a mezclarlo. Y debe quedar así. Ya corté la cascada. Como decía, ya lo tenemos bien. Aquí está. Aquí está. Ahora, pero, ¿cómo? Tenemos unas chiquitas por aquí. ¡Divertidas! Vamos a ver cómo... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo sale esto. ¡Ay, qué lindo! Mira, 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 me lo sale por los huequitos. Mira, mira, mira. Qué divertido, ¿verdad? Qué divertido, ¿verdad? Estos hacen lo que se... Vamos a poner este. Vamos a ver qué hace esto. Ah, no, no, no sabemos qué hace. No, no. Ah, no, no, no. ¡Con este! Vamos a ver. Ah, no, no, no. Vamos a ver. Si intentaban hacer un pastel, no hagan esto. Un poquito. Usen un adulto. Así. Pero, ¿qué ustedes? Intentaban hacer un pastel y compren esta levada. ¿Cuántos gramos de la levada? ¿No qué? Dos. 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 Vamos, 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 vamos. ¡Ah! ¡Eso es bien! Estoy extensiando la cocina ¿Puedo poner esta harina? Vamos Voy a buscar una tijera más Ahora con más No te estás riendo, mamá Ya, ya, no tienes que picarlo, mamá Solo échalo Es que esta cosa no quieres Solo échalo, ya se salió todo Ya, échalo, échalo y ya No, falta esta parte Para que el parte Terminado Empecemos la cocina Vamos a hacer más Aquí está todo Hacemos como un puente ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! Parece nieve Y no tiene huevo Muy bien No quiero hacer un desastre ¿Qué es la cuchara? Vamos a hacer Ok, vamos a hacer Esto se fue un portadero desastre ¿Cuánto tengo de hacer esta vuelta? ¿Cuánto? Mucho Mucho Procesamos por seis minutos ¿Qué? Ok Muy bien Ya hicimos esto Y pero si no quieren durar Tienen desastre ¡No! 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 Es como Son diez cucharas Este con esta Tiene que seguir la receta No, no, no ¿Por qué? Toma No, no, no No lo hagas así Échalo aquí si quieres Después ahí No No, porque dañes la torta Vamos Después tu hermano No va a poder cumplir años ¿Cómo que dañes la torta? Claro Tiene que ser diez cucharas de esa Echa el aceite ahí Ajá Mídelo Cuenta hasta diez Uno Ajá Uno Dos Ya No te pasen Ahí fueron como tres Espera Cuatro Ajá Tres Cuatro Cinco Suéltala Seis Cinco Siete Siete Dale Seis Siete Ocho Nueve Diez Ya, ya Así Y Gastamos todo Bueno, no Bueno Ahora mezclan Sigue mezclando Esto parece una tortura Como Esto parece vómito de perro Bueno, dejen en los comentarios Qué les parece A Sara de Chef Y si no lo pueden dejar aquí Vayan a su Instagram Los juguetes de Sara ¡Mira! Sí, sí, sí Pero sigue Para que vean como Lleve, llave Para que nos digan Qué les parece Sara Haciendo todo Tienes que mezclarlo más Porque Falta una última cosa ¿Qué cosa? ¿Limón? No No Hay que echarle una taza de agua ¡Ajá! Y tú decías que no usábamos agua Dale Ajá ¿Cuánto? Toda, toda Ok Mamá dijo que Sí, échala, échala Mamá dijo que dos gramos Así que Que dos gramos Nada Media taza de agua Y ya tenía media taza Ahora mézclala No, cómo va a ser gramos Dale, dale Dale, dale Solo mézclalo Tú puedes Con cuidado que te chipeas toda Mézclalo Si no, mézclalo con otra cucharadilla Que hay más Mézclalo, pues Ok Con la que tú quieras Mézclalo más Ojalá esa torta funcione ¿Ustedes qué creen que esto funcionará? Uh, si la mezclas bien ¿Con la cuchara corrita? Bueno, sí La quejeta Mira, esto no estaba en la torta Pero Uno le puede echar un Chorrito de limón A ver, yo le hice un huequito Por aquí al limón Así como Ay No es un chorrito Así como un poquito de nada Y Como unas gotitas Y Se le echa con un rallador Por esta parte Ah, no Le rayas un poquito así De la conchita Dale ¿Qué? Ajá Entonces yo no comeré esto Eso se echa como un poquito así Así, a ver Dale otra vez Hasta que salga Solo la parte Por otro lado Dale otra vez No pica Hazlo tú Ajá Sosten el rallador Sosten el rallador Ya No, no, no Ok, aquí está lo que rayé Es un poquitico de nada Lo que se va a rayar ¿Ves? No la parte verde Blanca Si no lo verde Nada más Ah, limón Huele aliciosa Y Sara Continúa Batiéndolo ¿Sabes que esta es la primera torta de Sara? La peor Ajá, dale Después lo vamos a echar en un molde No, parece vómito No, está bien Que se le echa aceite Y harina Se dice enmantequillado Y endarinato Ah, también se puede sustituir el aceite De esta mezcla Por la harina Pero Como en el momento no tenía No tenía Mantequilla Pues se puede sustituir el aceite por mantequilla No por harina Así que le echamos aceite Y vamos a echarla aquí ¿Y por qué estamos haciendo esta torta hoy Sara? Cuéntanos ¿Qué cumpleaños de mi hermano? Porque es cumpleaños del hermano mayor de Sara Cumple 21 años Su hermano ¿Y ustedes van a decir qué? ¿Qué? No, no No puede ya vivir con ustedes Ajá El futuro ingeniero Porque él está estudiando ingeniería Pero nos quedamos con él Porque él no Si nos quedamos con él Ella se quedó con su hermano ¿Y qué más le iba a decir? ¿Sabes que estoy enamorada de mi hermano? ¡Ay, qué pera! Yo quiero tener esta fiesta muy genial Muy elegante ¿Por qué se enamore de mí y los casemos? ¡Qué lindo! Qué bien, muy hermoso Vamos a ver si Sara se puede tomar una foto con él Para que lo subas a Instagram No, no se dice eso, tonta, boba No le estés echando esos chistes Que le ha hecho decir Que si estás loca Y bueno Vamos a meter la torta Mira, Kevin Al horno Mira, ya casi está libre Está la masa chévere Te quedo con ella Espera, escucha Ah, y ¿saben por qué estamos haciendo esta torta? Porque estamos en cuarentena Y aquí en Colombia Hoy tocaba el número Hoy tocaba Es por número de cédula Y hoy no le tocaba a nadie De la casa salir Así que hoy no se puede salir Y no podemos ir a un supermercado A comprar la torta Así que por eso la hicimos ¿Verdad, Sara? Espero que nos quede bien Bueno, ya otras veces la hemos hecho Este es de naranja Y hemos hecho otras de torta De vainilla De chocolate Pero estas son buenas Creo que ya está Ya está Ahora la vamos a echar aquí La tiene de estar así De este tamaño La vamos a echar en el En la otra cosa Así Él tiene ganas de Como la cuchara Es una persona Y él tiene ganas de vomitarlo Sara se bebe ya de cocinera Sara Ahora que ya está cocinando ¿Cuál es el siguiente paso? Tiene que echarlo ahí Dale que la cuchara es un humano Y este es todo su Vomito Sí Parece slime Sí, pero así no lo van a querer Comer el pastel Échale aquí Y lo metemos al horno Cuando esté listo Pues Le vamos a avisar Bueno El horno tiene que estar caliente Antes Pre-calentado Voy a leer la receta Aquí están las instrucciones A ver cuánto tiempo Tiene que llevar Ajá Dice Pre-calentar el horno A 170 grados Y a engrasar el molde Y nos dicen ¿Por cuánto tiempo? De 15 a 20 minutos Así que Vamos a meterlo en el horno Y de 15 a 20 minutos Pues le decimos Cómo nos quedó En el Instagram Aquí no estoy metiendo Ok amigos Aquí lo vamos a meter en el horno Y lo voy a hacer yo Porque Sara Es muy pequeña Sí Cerramos Y vamos a esperar Adiós Adiós Adiós